A deciros simplemente que es nuestro primer directo, con lo cual no nos lo tengáis muy en cuenta. Ni Sergi, ni Marcelo, ni él, ni yo somos presentadores. No que va. Con lo cual, bueno, simplemente, pues eso, que se de un poco venerolentes con nosotros. Empezamos entonces, aunque Marcelo aún está conectando. ¿Sabéis qué pasa? Que nos vemos con mogollón de delay y es un poco drama vernos... Creo que mejor lo vamos a dejar así, para no despistarnos, porque nos estamos despistando. Ha sido un poco complicado. Yo creo que la culpa, y ahora que me den los de Final Cut Pro.es, es culpa del Mac. Sí, porque lo hemos reiniciado y después de reiniciar ha empezado a funcionar. No voy a decir nada, ¿eh? Pero ayer con mi PC esto funcionaba. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de anamórficos. Una de las grandes preguntas que nos estáis haciendo todo el tiempo... Yo casi prefiero ver los comentarios aunque no veamos el vídeo. Ahí. Ahí está. Una de las grandes preguntas que nos estáis haciendo es, ¿qué es eso de los anamórficos? Pues vamos a empezar con la teoría básica de qué es un anamórfico, ¿vale? ¿Una lente? Una lente. Bueno, vamos a tirar un poco más atrás en el tiempo. El anamórfico como concepto es un proceso por el cual deformamos una imagen para luego, ópticamente, conseguir que se reformen su formato original. Esto hay anamórficos desde el siglo XVI prácticamente, incluso antes, que consistían, pues habréis visto alguna vez, en dibujos totalmente deformados y cuando colocaban una taza o algo dorado, perdón, en plan plateado, el reflejo se veía bien. Eso era un anamórfico en ese momento, ¿no? Entonces, la anamorficación es un proceso por el cual deformamos una imagen para luego volver a reconstruir ópticamente. Así, aproximadamente. Vale. Os recomiendo la visita al Museo de Cine de Girona, que tenéis un montón de ejemplos de anamórficos de este estilo. Llegamos al mundo de las ópticas del cine y la imagen en general. ¿Qué es un anamórfico? El anamórfico dice la leyenda, bueno, la leyenda está documentado, que se inventó para las visiones en los tanques. Con lo cual, la primera referencia que yo he encontrado sobre la anamorfización óptica para visionado es para visores de tanque, porque sabéis que necesitaban ver una imagen como alargada a través de esas pequeñas ventanillas. Con lo cual, ahí nace la primera anamorfización, digásemos, visual. ¿Acabas de perder una imagen? No, no somos que los sin batería, llevamos tanto rato... De chachara. En todo caso, esa fue la primera imagen anamórfica. ¿Y cómo llega eso al cine? Pues el cine, ¿qué necesidad tienen los anamórficos? La primera gran tirada de cine se hizo en su momento, evidentemente, en 4-3, en el formato 1-33. Una imagen prácticamente cuadrada, como en la televisión hace unos 20 años o no sé cuándo entró el 16-9 en vuestro país. En España fue hace no tanto. En todo caso, la imagen cuadrada fue durante muchos años y recordáis que hay películas como Lo que el viento se llevó, que es totalmente cuadrada, o 4-3, perdón. Y con la llegada de la televisión, Hollywood empieza a luchar por las pantallas cada vez más panorámicas. Entonces, pasamos del 4-3 convencional a que Hollywood empiece a inventar formatos como el Todao, Cinemascope, etc., y hacer pantallas ultra panorámicas. El negativo 35 en su día era un negativo que permitía prácticamente una imagen no más ancha de lo que da de por sí dentro el fotograma del fotograma. Entonces, si querían hacer un super panorámico, el problema que tenían es que tenían que recortar la imagen y el fotograma quedaba muy pequeño. Con lo cual, el fotograma, al quedar tan pequeño, tenía muy poca definición. Iban a pantallas más grandes de lo habitual, muy panorámicas, y no cabía toda la imagen, entonces tenían que recortar. Entonces, al recortar perdían muchísima calidad. Entonces, el anamórfico es un invento que en su día se pensó precisamente para recuperar toda esa calidad. Es decir, que tenemos un fotograma de 4-3, o sea, un fotograma prácticamente cuadrado, y para aprovecharlo entero lo que hacemos es chafar la imagen de los lados, ¿vale? La imagen nos queda estirada directamente. Eso se hace con una óptica anamórfica, quiere decir, una óptica que lo que no hace es, primero, estirarla, perdón, comprimirla o estirarla verticalmente, como queréis verlo. Estamos conectando baterías para vernos con el monitor. Es que ya ha puesto sal caos. Entonces, a nivel práctico, lo que hacían los anamórficos directamente era en un cuadrado meter un rectángulo, ¿vale? Chafar la imagen de los lados o estirarla verticalmente para que quepa esta imagen. Y luego, en exhibición en los cines, lo que veían, o sea, lo que ponían era delante del proyector una óptica anamórfica a la inversa, con lo cual la imagen cuadrada, estirada, cuando le ponían el anamórfico a la inversa en los cines, pues estiraba a los lados, ¿vale? Básicamente esa fue la necesidad. Eso llevó al invento de las ópticas, pues evidentemente las más conocidas fueron Panavision, o las más conocidas durante muchos años, pero hay muchos otros fabricantes, ¿vale? Nunca te fíes de las manzanitas. Bueno, muy bien, pensaba lo mismo. Ahora os puedo ir leyendo en los comentarios. Ahora se oye más bajo a Paul. Bueno, vamos a intentar. Marcelo, se oye más bajo mío. Con los años, Panavision, pues evidentemente se quedó como los fabricantes, pero posteriormente aparecieron más fabricantes fabricando ópticas anamórficas. El llegado de los años 80, el anamórfico, el 235, el formato típico de Cinemascope, pues evidentemente fue muy, muy, muy popular en su día, no solo para los Cinemascopes de los años 60, sino que en los 80 se popularizaba de manera masiva con películas como La jungla de cristal, etc. Y todas estas películas aprovechaban los defectos de los anamórficos para conseguir una estética muy concreta. Y es esa típica estética de los fondos totalmente estirados, el flare, sabéis, los reflejos con las líneas azules, etc. Y a nivel práctico eso se convirtió en una estética, ¿vale? O sea, el problema de los anamórficos es que suelen ser lentes que no abren tanto diafragma, aunque las nuevas ya no es un problema, pero antiguamente no abrían tanto diafragma, pesan muchísimo, son enormes, esto sí que al día de hoy siguen siendo grandes y pesadas, y tienen pues muchas aberraciones y muchos defectos visuales, ¿vale? Entonces, sobre todo durante los años 80, se jugó mucho a esas aberraciones, no les importaban pues que las esquinas se desenfocaran, que los fondos se hicieran estirados, etc. Y al final lo que acabó pasando es que eso se convirtió en una estética. Sobre todo pues eso, películas tipo La jungla de cristal, etc., pues hicieron que todo el cine de los 80 de acción, etc., pues tuviese ese rollo. Con los años, directores como J.J. Abrams, lo que han hecho es adoptar ese look como un look propio, ¿no? Y entonces, si miráis películas como Star Trek o el último Star Wars, veréis que son películas con mucha presencia de anamórficos, o sea, y con todos los defectos de anamórficos. Pero iluminado no puede estar, ¿verdad? Esto está muy fuerte. Espera, despístame ese The Light, que no estaba ahí para eso. ¿Fuera? Apágalo. Ahí, ya está. Un poquito mejor así. Es que además me estaba quedando ciego. Bueno, he hecho un poco de historia de anamórficos. A nivel práctico, los anamórficos se han quedado como una manera de aprovechar totalmente la calidad de imagen de la cámara que estemos usando, pero a la vez de los anamórficos se han pedido que tengan una textura muy curiosa, ¿vale? Que visualmente, si vas a rodar anamórfico, tengan una textura chula, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a hacer cine digital, empezamos en HD, lo que cogíamos era la imagen de 4K ahora mismo, o la imagen que sea, le ponemos franjas negras y ya tenemos una imagen ultra panorámica y de resolución no vamos tan justos. Los anamórficos tienen dos propósitos ahora mismo. Uno sería textura de imagen y el otro, pues conservar las capacidades máximas del sensor. Invitamos de nuevo a Sergi que se presente aquí. Que vaya entrando y saliendo. Va entrando y saliendo, pero también es que somos cuatro y vamos haciendo lo que podemos. Sergi Maudet es el responsable, o uno de los responsables de Ovide, que es la empresa que nos está alojando ahora mismo. Es una empresa de alquileres de cámara que tiene dos sedes importantes, Barcelona y Madrid. Tienes más sedes. Acabamos de oír Bilbao y tenemos luego agentes en Zaragoza, ¿no? La Coruña, Sevilla y Malaga. Bueno, es una de las empresas habituales de alquileres para grandes producciones, ya que tienen muy buen material. Y hoy nos han puesto aquí, ahora haremos un repasito de lo que tenemos, pero básicamente tenemos las ópticas anamórficas de Cook, que son de lo más bestia que hay ahora mismo en calidad. Y tenemos también aquí una Master Anamorphic de Zeiss, ¿vale? Esto sí que es una joya que es también curiosa de ver. Luego compararemos tamaños, etcétera, ¿vale? Tenemos montadas dos cámaras. Tenemos montadas una Red Dragon y una Alexa XT, ¿vale? Importante, sensor 4 tercios, sensor 16-9. Exacto. O sea, ahora hablaremos un poquito de las dos cámaras y por qué estamos trabajando con ellas. Se podría trabajar técnicamente con cualquier cámara de cinematografía digital de gama alta que tenga montura PL, pero debería tener previsualización anamórfica, ¿vale? Quiere decir que la imagen que está llegando al sensor está estirada, con lo cual el visor y en la salida del monitor la cámara tiene que ser capaz de anamorfizar como Dios manda. Esto, por ejemplo, un F65 o un F55 también lo tendría de Sony, ¿vale? Empezamos por la Red Dragon. Con Red, cuando trabajas en anamórficos, ahora las encenderemos y están conectadas al mezclador, con lo cual las podremos pinchar, ¿vale? Red, al tener un sensor de 16-9, cuando ponemos el anamórfico, tiene que hacer un corte extraño, extraño, entre comillas, en el sensor para poder trabajar en anamórficos, ¿vale? Lo que hace es recortar el sensor como si fuese un 4-3. Bueno, estás desperdiciando los laterales para tener un 4-3 anamórfico, con lo cual estáis convirtiendo todas las ópticas en tele, ¿vale? Les estáis quitando un 30% de angular, en horizontal, ¿vale? Y además perdéis algo del efecto anamórfico, ¿vale? Pensad que parte de la gracia es que con la misma distancia focal sois más angulares, tenéis menos profundidad de campo, las aberraciones acostumbran a estar por los laterales, entonces cuando hacéis esto con los sensores 16-9, ya sean los de Sony y los de Red, estáis perdiendo parte del carácter. Pero es otro look. Y funciona evidentemente perfectamente con una Red Dragon o con una Sony también, que también haría lo mismo con los sensores, ¿vale? Lo único que tendría es menos capacidades. ¿Dónde funcionan los anamórficos perfectos? En la Alexa XT con sensor 4-3. Y esto es muy importante remarcar, porque no todas las Alexas tienen el sensor 4-3, ¿vale? Hay sensores, o sea, hay Alexas, de hecho la mayoría que corren por el mercado son Alexas con sensor 16-9, porque la mayoría de gente rueda en 16-9, pero si queréis montar anamórficos, lo ideal es que el sensor sea 4-3. Sí que es verdad que existen unas ópticas, las Hawk 1.3x, que están hechas para sensores 16-9, pero que yo sepan, son las únicas en PL con factor 1.3. Ahora hablaremos también de eso, pues ya llegaremos más tarde. A nivel práctico, esta cámara con el sensor 4-3 y las ópticas anamórficas aprovecha el sensor entero y la lente entera. Quiere decir que a nivel práctico, si queréis el look de anamórfico perfecto, necesitáis una Alexa XT en formato 4-3, que yo no soy gran fan... O una Alexa Mini con la licencia de 4-3. Exacto. Yo no soy un gran fan de estas cámaras, pero hay que reconocer que para hacer esto es la cámara definitiva. Además, pensad que es donde usáis toda la resolución real de la Alexa. Porque si estáis trabajando en 16-9, no estáis usando, en este caso, toda la resolución de esta cámara. Con lo cual sería la manera de sacar mayor resolución de una Alexa, evidentemente es usarla... Excepto el modo OpenGate. El modo OpenGate. Ahí te va a usar el 3,2K, pero perdéis todas las guardas. Voy a ir revisando de vez en cuando si tenéis preguntas. El micro de Sergi nos escucha. Ay, Dios mío. No, ¿sabéis qué pasa? Que me lo he puesto en mute porque me he ido a buscar cosas antes y entonces lo he apagado para que no escucharais cómo me estaba quejando de todo. Bueno, pues supongo que de fondo lo habéis oído. Antes de entrar a los telecomunicaciones anamórficos, un recorrido por lo que estás haciendo. Bueno, pues eso. Espera, dejadme ocupar que se está viendo bien. Sí. Vale. Vistas las dos cámaras, vamos a hacer un momento, pinchar las cámaras para que veáis imagen directamente de las mismas. Para que os hagáis una idea, ayer preguntabais una cosa que era, las ponemos un momento de lado, Paul, que se miren. Ayer preguntabais a qué equivalía en anamórfico una óptica esférica. En este caso, ahora hemos montado aquí una Kuk S5 esférica en un sensor 16 novenos de Dragon y aquí en una Alexa XT con sensor 4 tercios tenemos una 100 milímetros. En horizontal nos dan el mismo plano. ¿Vale? En vertical no. En vertical esta va a dar mucho menos. ¿Vale? La gracia dónde está. Que con la misma distancia focal es mucho más angular en horizontal. Con lo cual tenéis mucha menos profundidad de campo para el mismo plano en horizontal. ¿Vale? Entonces estas dos ópticas equivaldrían en horizontal al mismo plano y ahora las pondremos las dos mirando para allí y vais a ver cómo dan un plano parecido. ¿Vale? A ver. Necesito el Seamotion de esto. Espera, quita el motor. Chaco el motor. Tenemos que colocar la cámara para hacer inalámbricos también. Ahí estáis viendo la Alexa XT. Lo que pasa es que vamos a... ¿Igualas ese plano o igualamos este? Igualamos ese plano. ¿Vale? Este es el plano, esto que estáis viendo ahora. Esta es la Alexa XT en anamórfico. Y si os fijáis, tiene mucha banda en el vertical porque estáis viendo en una transmisión de 16 novenos hemos de añadir bandas negras para sacar el 2,40. ¿Vale? Aparte de eso tenéis bandas en el lateral porque es el área de seguridad, la reserva de la Alexa. ¿Vale? Ahora pasamos a la Epic. ¿Vale? La tenéis ahí. Y da un valor de plano bastante similar pero en horizontal. Pero si os fijáis tenemos mucho más en vertical. ¿Vale? Repito, la Epic, que es lo que estáis viendo ahora, es una 50 milímetros esférica y si pasamos a la XT Marcelo. Si pasamos a la XT esta es una Alexa XT con una CUC anamórfica de 100 milímetros. ¿Por qué hemos puesto la S5 y la CUC anamórfica? Pues porque de hecho la gracia que tienen las CUC modernas tanto Mini S4, S4, S5 y anamórficas es que de hecho el look es el mismo. En el caso de las anamórficas cambia el look anamórfico pero toda la Family Mini S4, S4 y S5 tienen exactamente el mismo look. Solo cambia la luminosidad. ¿Vale? De hecho, en Hugo nos contó la gente de CUC que en Hugo empezaron rodando con S5 porque era lo más. Luego en según qué planos pensar que iban en 3D, Stead y tal y cual pasaron a S4 y llegó un momento que bajaron hasta S5 para aligerar peso y resulta que se dieron cuenta cuando llegaron a montaje empezaron a proyectar imágenes la pelea se estaba acabando dijeron que si lo llegaban a saber lo hubieran rodado todo con Mini S4 que era mucho más ligera porque la mayoría trabajaban con el diafragma a 2.8 que es el mínimo de las Mini S4 entonces estaban en 2.8 o menos, incluso 4 entonces dijeron que por el peso hubieran preferido las otras por eso hemos puesto ahora para empezar CUC contra CUC ¿Vale? Para que solo veáis el cambio de anamórfico a esférico pero el resto sea lo más parecido posible Bien Estaba mirando si hayan preguntas Hablo más tarde sobre ópticas anamórficas baratas Bueno, también hablaremos de esto No nos están balanceadas igual Pensad que estamos Aparte es que igualar una una Alexa y una Epic también va a ser imposible aunque tengan un look parecido cuando hagamos el balanceo blanco es parecido Ahora la volvemos a cambiar para que veáis la temperatura Ahora se aparecerán un poquito más Ahora también haremos alguna prueba de FLIR haremos un poco de pruebas de ver qué tal da de imagen en ambas cámaras y vamos a setearlas ¿Vale? Insisto, podéis preguntar ¿Dónde veo si la Alexa es 4-3 o 16-9? Buena pregunta Esa es una buena pregunta y ojo porque yo me llevo una sorpresa en la India En principio las XT plus solo son 4 tercios ¿Vale? Fijaos una cosa si no son XR Las XT son las auténticas se supone y ahora vamos a hacer una cosa Marcelo, un plano de estos a ver si lo conseguimos No, tú me puedes ¿Podemos cerrar aquí? Vale, aparte La mejor manera de verlo es no cierras tanto ¿No? No puedes cerrar más Tenemos un AC300 Pues entonces vamos a ver una cosa Vamos a pinchar que lo hacemos con la Epic Típica cámara de directos que es ¿Saco la óptica? Sí, espérate un momento Ahora es el momento que os da pánico a todos que es el momento que saco la lente Marcelo, ¿me pichas la Epic? Aquí veis que esto es un sensor 4 tercios ¿Vale? ¿Por qué? Porque es cuadradito Ahora os enseñaremos el de la red ¿Vale? Ups ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Ahí se ve Ahí se ve ¿Vale? Sensor 4 tercios Otro indicador es que lleva los contactos LDS las que no son 4 tercios no acostumbran a llevar ¿Vale? Os digo lo de fijarse un poco en el sensor porque a mí me pasó una cosa Aquí veis lo de que pone Alexa XT ¿Vale? Este está pintado A mí me pasó en la India que me trajeron una Alexa XT y no entendía cómo podía ser que una XT no tuviera un sensor 16-9 Y luego pues resulta que rasqué un poco la pinturita esta que habéis visto aquí y resulta que no era pintura era vinilo que se lo habían pegado encima y era una Alexa Classic convertida ¿Vale? Anécdotas aparte pues en principio una XT siempre tiene que ser 4 tercios A ver que no monta al revés la anamórfica No Ahí sí que está al revés Perdón Es que la las anamórficas además tienen o sea una óptica PL sabéis que puedes montarla de cualquier manera las ópticas anamórficas luego montaremos una al revés para que lo veáis se puede montar al revés y al revés evidentemente no valdría de nada tendrías una amorficación hecha a la inversa ¿Vale? Todo el mundo acaba de verme cambiar una óptica que bien ¿no? No teníamos auxiliares ni foquistas disponibles hoy Entonces Estoy viendo que no hay más preguntas podemos mirar las que enviaron Sí Las tenemos a mano Si queréis empezamos por la más recurrente de todas que es ¿Hay anamórficos baratos? Sí ¿no? Para DSLR yo he visto que hay unos baratos no me acuerdo ahora cómo se llaman tú seguro que sí Sí Para DSLR nos lo habéis preguntado bastante A ver problemas de anamórficos en DSLR Primero evidentemente en una A7S podríais llegar a montar estas lentes con lo cual todas las que sean PL os valdrían incluso las Lomo las Kowa los anamórficos digásemos antiguos pero todo lo que sean ópticas anamórficas de rodaje de verdad son caras sí o sí si buscáis las antiguas típicas en Ebay cuanto más antigua y más mala más cara más cara todavía porque lo que le pide a la gente a las ópticas muchas veces es que tengan personalidad personalidades que tengan defectos varios Básicamente las empresas de alquiler no clásicas como nosotros que hemos empezado en el digital lo que nos pasa es que nosotros en cuanto a ópticas modernas pues las S5 todo lo que se ha contado de Cucantes Master Anamórfico todo esto es lo relativamente fácil de conseguir pero resulta que ahora si queremos tener las ópticas antiguas que tienen las empresas de cine de toda la vida que estaban en 35 resulta que nos pegan un palo monumental por comprar ópticas de segunda mano que están bastante mal y que encima si algún día les pasa algo no se pueden reparar porque si te cargas los elementos la mecánica aún se puede intentar hacer algo si te cargas elementos ópticos imposible porque entre otras cosas hay lentes nos contó tanto Cook como Zeiss que llevan materiales que están prohibidos hoy en día que no se pueden utilizar porque son tóxicos con lo cual es imposible no hay manera si encontráis en ebay ópticas baratas anamórficas de Lomo Coa lo que sea no las compréis me mandáis un mail y las compramos nosotros pero yo os digo que va a ser muy difícil que encontráis eso ahora si tenéis un tío que se ha dedicado al cine y que os ha dejado unos cristales en herencia pues miradlo con cariño que igual son no os vayáis directos al rastro o a los Encamps en Barcelona porque puede ser que os haya dejado muchísimo dinero vale aparte de esas ópticas anamórficas existen un fabricante ha empezado a hacer ópticas anamórficas para DSLR no me acuerdo el fabricante luego os pondré el link pero valían unos 2000 euros una cosa así pero solo me parece que tienen un 50 y me parece que harán 35 bueno hay poquitas y tampoco son para tirar cohetes tenéis que tener en cuenta que los sensores es importante como trabajen quiere decir que vosotros si tenéis una 7S o una 5D o cualquier cámara DSLR aunque el sensor sea full frame como el de una 5D o una 7S cuando entráis en modo vídeo se ponen 16,9 con lo cual a la que le pongas una óptica anamórfica de x2 vais a tener una imagen que no es el típico 235 sino que va a ser infinitamente más panorámico vale con lo cual tendréis que hacer una chapuza para hacer luego la proporción y cropear existe otra cosa que es muy muy popular sé que entre los que nos estáis siguiendo que es comprar anamórficos de proyector vale tú puedes comprarte un anamórfico de un proyector de cine que estos yo os diré que compré uno por 5 euros en el mercado de los Encamps en el rastro de Barcelona muy cerca de aquí y si es que funciona delante de una óptica solo funcionan algunas ópticas angulares no solo en teles lo pones delante y evidentemente tienes un anamórfico lo montas al revés de lo que lo montarías en el proyector y te da el flare azul te lo da todo ahora problema que no puedes enfocar o sea realmente para enfocar hay que colocarle un adaptador para tirarlo un poco delante atrás y lo que no podrías hacer y es muy difícil es hacer un trasfoco como dios mal correcto también existe un aparato que vosotros lo habéis tenido me parece que es un adaptador de lettuce que básicamente es lo mismo que significa es un el lettuce lo llaman en Adamorphix lo pones delante de una lente esférica pero tiene lo mismo tiene un ajuste que es para separar la lente delante y de atrás para conseguir hacer foco lo cual significa que o llevas un ayudante bestial que sea capaz de hacer foco y seguir la otra cosa o te pones un C-motion bestial te lo programas te haces mapas una locura no vale la pena ese actor yo sé que ha sido popular mira preguntan si es SLR Magic yo diría que sí que las anamorfocas gracias a David Torres no es que tardemos en leerlo David es que nos veis con muchísimo retardo vosotros ¿vale? las monturas son PL en Google hay mucha información ah porque alguien preguntaba como eran las monturas pues son PL es lo que estamos enseñando exacto también para low cost antes en la conexión en directo de Facebook lo hemos enseñado esto es un anamórfico no sé si verá si puedes hacer foco esto es un adaptador anamórfico para GoPros ¿vale? es un adaptador y lo pone ahí de 1.33 con lo cual aunque la GoPro tenga un sensor 16.9 a la que le pones esto te hace el anamórfico ¿vale? no tendréis no tendréis muchas de las cosas buenas de los anamórficos quiere decir que esto es un adaptador cutre y tonto porque además como la GoPro no tiene foco pues le da igual está ajustado simplemente y lo único que es que si vais a hacer una imagen super panorámica no tendréis que recortar al sensor el sensor entero de la GoPro pues para lo típico si tenéis que hacer un plano extra hay una pregunta de Sergio Flores ¿existen lentes anamórficas de 50 35 16 etcétera? sí perdón esta no mira 40 enfocamos la mesa y la o vamos a la mesa mejor sí vamos a la mesa prácticamente 40 tienes el monitor de por medio ahí está vale ahí tenéis el kit completo falta la 25 que nos está a punto de llegar en el caso de Cook ¿vale? sí vale pero sí existen juegos de todas las focales el problema con Cook y con Arry con las Master Anamorphic es que son juegos que acaban de salir y aún no están completos con lo cual el de Cook ahora mismo son 6 ópticas se amplía hasta 10 de momento ya están listadas el de Arry son 4 y están anunciadas hasta 6 entonces esto va poco a poco porque el diseño de objetivos es muy 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 lento muy laborioso y muy caro con lo cual los fabricantes lo van soltando muy poco a poco fijaos sobre todo una de las cosas importantes de los anamórficos es el tamaño de los mismos quiero decir que es casi el tamaño de mi cabeza os voy a buscar otro objetivo para que comparéis claro uno de los problemas de los anamórficos es tamaño y peso o sea pesa muchísimo esta lente y claro para hacer cámaras en mano es un poco no es complicado porque al final no deja de ser como un zoom pero ayer por ejemplo hacíamos un directo enseñando las características así por encima de las ópticas que íbamos a tener hoy y el zoom de Engeñé era más pequeño directamente que una óptica completa de anamórficos Sergi está llegando para que os hagáis una idea esto es un anamórfico esto es un 50 esto es una 2.1 de 40 milímetros o sea básicamente lo mismo casi que la podemos tirar por aquí dentro esto sería un 65 de Ultra Prime que me imagino que estáis todos muy acostumbrados a él y esto sería una S4 de Cook para que veáis el mismo fabricante óptica esférica luminosidad similar nada que ver el tamaño seguramente todo este trozo añadido es el anamórfico frontal porque puede ser frontal o trasero exacto de hecho el hecho de que el anamórfico esté delante o detrás también es una de las cosas que marcan el mundo reflejo y el mundo flares o sea que realmente una de las cosas que gustan también los anamórficos es cuando haces en los cambios de foco pues que tengan estos efectos de desenfoques verticales etcétera tienes más preguntas tenemos ese mismo carrillo para combo es un McLiner esto está inventado amigos es lo más estándar las vi de 16 milímetros 16 anamórficos 16 milímetros en anamórficos muy radical sería un 8 milímetros yo no lo he visto nunca la más angular que he visto creo que son 20 y si te refieres a ópticas de película de 16 milímetros yo juro ya que existían pero yo no las he llegado a ver nunca para Vision tenía me parece un kit pero no estoy seguro esto estoy diciendo en memoria mira vemos si quieres dice el foco el foco lo vemos bien igual ha sido un rato vale preguntas que nos enviasteis ayer fue si José Zaine ¿podrían explicar lo que es un anamórfico? ya lo hemos explicado Cacu Piñón ¿cómo haces para guardar tantos gigas y gigas de vídeo? no creo que tenga nada que ver con anamórfico pero con un DIT contratas un DIT y te lo hace a un DataBrangler Morón Morón siempre tengo dudas sobre a cuántos milímetros se equivalen a 50 milímetros en anamórfico pues lo que hemos dicho antes en anamórfico divides por dos y ahora habéis visto que una 100 y una 50 son prácticamente lo mismo esta es de trivial ¿por qué los flares son azules? ¿alguna razón lógica? yo no la sé yo tampoco pues lo contestaré ¿sabéis cuál es el problema? que lo he preguntado hoy a Cuc nos hemos cruzado tres veces la llamada y no lo investigaremos para el próximo día de hecho veremos un post sobre el tema el color del flare ¿qué lo da? tampoco es lo mismo ¿hay diferencia entre anamórficas y esféricas con adaptador anamórfico? lo que hemos dicho antes si ponemos un adaptador anamórfico caca pensad que cuando usamos ópticas esféricas con el adaptador delante como el de Letus no solo evidentemente nos gustan las aberraciones no solo es la parte óptica que es que de golpe tiene estas aberraciones los flares estas cosas sino que encima tienes el doble foco y eso complica bastante el trabajo en el día a día si es un plano fijo se puede hacer pero esta es pregunta para Dire de Foto ¿por qué usar lentes anamórficas? hay dos razones a ver una es estética os gusta el rollo fondos estiraditos ahora veremos algunos ejemplos de esto fondos estiraditos falta de textura o sea con mucha textura pensad que las ópticas anamórficas por buenas que sean y esto es de lo mejor que hay con mucha diferencia son ópticas malas o sea comparada con una Master Prime o una S5 son ópticas que tienen muchos defectos pero la gracia de estas ópticas precisamente son los defectos o sea realmente que la imagen sea suave que el punto de foco sea un poco extraño de hecho las Master Anamorphic son prácticamente perfectas son anamórficas traseras y lo que han tenido que hacer seis para que los dires de foto como Paul se enamoren de ellas es te venden un objetivo que creo que cuesta si no recordaba mal como unos 30.000 más o menos como los Cook cada uno cuesta unos 30.000 como los Cook entonces te blenden el Flare Set que es un pequeño cristalito que va aquí detrás puedes poner uno el otro o los dos entonces consigues ponerle todas las imperfecciones de Flare por unos módicos 3.000 creo que es cada óptica además de lo que ya habías pagado y además ahora Cook ha anunciado que hará lo mismo con las suyas de hecho se llaman el modo funky uno de los problemas de los nuevos anamórficos es que tengan poca personalidad que tengan poca personalidad es que tengan pocos defectos si lo comparamos con las series antiguas de Panavision que la serie C es como la serie que en los años 60 lo petó con los flares azules etcétera las de Master Anamorphic uno de los problemas que tienen es que son tan limpias que no acaban de ser bonitas ahora bien eso tiene otra ventaja si vosotros queréis rodar con Alexa con el sensor completo y vais a acabar en 235 y queréis una calidad acojonante anamórficos Master Anamorphic Master Anamorphic ponéis esa óptica y tendréis una imagen panorámica sin recortar a toda resolución y que luego en postproducción será más fácil de recortar y de hacer postproducción de efectos o tener una hipercalidad había una pregunta de Final Cut Pro que decía que si es legal casarse con Cook no acabo de entender supongo que es un chiste vuelven a preguntar la diferencia entre 1.33 y 2x los anamórficos 1.33 son para sensores 16.9 y los 2x para sensores 4 tercios en 1.33 yo en Montura PL solo conozco los Hawk 1.33 luego preguntan que si cuando estiramos perdemos resolución pues no de hecho no incluso la ganamos porque el sensor normal de una Alexa cuando trabajamos a 16.9 estamos utilizando esta parte del sensor cuando activamos el modo 4 tercios añadimos un 33% de imagen en vertical para luego en post comprimirla con lo cual de hecho estamos ganando resolución si normalmente las imágenes de anamórfico tienen como una sensación de hiperresolución si están bien rodadas ¿existen anamórficas zoom? os lo fijas sí, existen tanto Zeiss como Cook como Angénie tienen ópticas modernas zoom Panavision Panavision y existen ópticas clásicas también en zoom sí peso el peso de las ópticas pues no lo sé pues tenemos especificaciones sí, las tenemos por ahí pero ahora tenemos una báscula sí Marcelo una báscula se llevan el 40 mililitros para pesar ahora nos lo dicen ¿hay alguna diferencia de color entre anamórficos viejos y nuevos? pues sí la verdad es que precisamente las diferencias entre ópticas de color son brutales son una salvajada o sea ¿qué más? vale ¿me conto? perdón ¿toda la película filmada en 235 es rodada con ópticas anamórficas? no, muchas son recortadas seguramente la mayoría porque ahora lo que se ha puesto de moda es el anamórfico pero no hay stock para rodarlo todo con lo cual se rueda mucho en 16,9 y depende de franjas negras Marcelo ya ha pesado la óptica ¿cuánto pesa? 3,6 kilos y 40 milímetros sumarle el peso a la cámara la batería etc The Revenant ¿fue rodado con anamórficas? ¿qué distancia focal? la distancia focal me imagino que chorro cientos juegos si fueron anamórficas o no pues tendría que mirarlo eran Hasselblad's convertidas con lo cual pero había de todo pero rodaron con 3 camas diferentes busco ahí un artículo que lo explica o sea lo cuelgo luego ¿me compro un set de anamórficos o dos Aston Martins? pues yo me compraría un Aston Martin y un Bugatti Byron porque dos Aston Martin ¿qué diferencia tenemos en rodar con una Alexa con un anamórfico y rodar con una DSLR y un ojo de pez de pez, perdón para simular esos anamórficos y en post invitarla de una Alexa joder pues vas a tener un trabajo en post para que se parezcan las dos cosas impresionante una DSLR con un ojo de pez con una Alexa y un anamórfico no os dará eso sin lugar a dudas es imposible os digo una cosa si lo conseguís hacéis un plugin y os forráis ¿qué más? ¿las anamórficas angulares también distorsionan la imagen como las ópticas angulares? sí, claro el otro día colgué el vídeo este de ¿cómo se llama? no me acuerdo colgué un vídeo en el que se veía un travelling angular y se veía perfectamente como el anamórfico distorsionaba mogollón esa es mejor la universidad pues Sergio ha sido profe pues ahora Marcelo se va ah sí, yo fui profe pero me echaron bueno, no me volvieron a contratar si es distinto adiós Marcelo yo creo que es Féricas Master Prime y deja de celular para 65 esta es de Revenant ¿focales? del 8 al 12 ¿del 8 al 12 milímetros? sí ¿alguna información sobre anamórficos en housing? entiendo que housing os referís a del water carcasas las hay vale ¿de una información sobre anamórficos? de Revenant Master Prime hombre, Pablo ¿qué tal? Pablo desde Los Ángeles Pablo 10 que dice que de Revenant eran Master Prime cuando rodaron con XT y Alexa M y angulares ¿existen adaptadores para DSLR de ópticas PL? sí ¿qué hace tan especiales a las lentes Cook? el Cook Look hay un artículo fantástico en Film and Digital Times sí, lo colgué y lo volveré colgado que habla del Cook del look de Cook y la gracia sobre todo es la manera como desenfoca tienen mucha definición cuando están enfocadas pero el desenfoque en lugar de recortar muy bestia es muy suave o sea el momento en que pierden definición cuesta tanto de ver ¿respiran más que las esféricas? excusa mía respiran más muchísimo más y es la gracia de hecho vamos a hacer la prueba vamos a hacer un poco de test va aquí tenéis perdón una anamórfica vale vamos a la acercamos un poco más ya verás vamos a usar la Tere pública de referencia vale vale y y ahora fijaros primero fijaos en la deformación de lo que está deformado cuando perdón de lo que está desenfocado cuando desenfocamos como son una especie de dos ópticas en una desenfoca en direcciones distintas y cuando no está perfectamente en foco las ópticas de anamórfico frontal como es el caso de las Cook desenfocan de esta manera tan extraña entonces ahora voy a aprovechar que por esta encuadro y fijaos que respiran mucho pero además hacen cosas extrañas con la geometría fijaros que lo de que desenfoque a golpe soy yo que no tengo tacto pero fijaos que desenfocan direcciones distintas y tiene un look así como curioso vale esto pasa en prácticamente todas las anamórficas y todas respiran mucho ahora nos vamos a la otra vale nos vamos a una Cook S5 para que veáis la diferencia que vendría a ser esta esto es una Cook S5 y el desenfoque fijaos primero que esta prácticamente no respira por decir que no respira y no hace para nada esos movimientos tan extraños vale eso lo que habéis visto en la otra cámara es parte del carácter de las de las anamórficas vale esto que veis aquí que es este desenfoque tan extraño vale fijaos que va en dos direcciones es parte del carácter de las anamórficas frontales vale porque hay frontales y traseras y eso lo podemos enganchar con una pregunta que vino de ayer que es todas las ópticas anamórficas dan este bokeh extraño ovalado bueno dice desenfoque ovalado yo digo no bokeh eso solo pasa si es anamórfica frontal las anamórficas traseras no les pasa vale más cosas queréis que hagamos una prueba de desenfoques perdón de flers he montado un dedo light con con un proyector con lo cual es una luz increíblemente dura vale tenemos un 100 milímetros aquí y vamos a poner a Terry en plano otra vez de nuevo hola que tal vamos a bajar la sensibilidad a la cámara un poquito para que no esté tan para poder tirar todo abierto de diafragma que es donde lucirá mejor bajo la la Alexa a 250 ASA por cierto una pregunta que dicen ¿le podéis poner un anamórfico al móvil para que lo veamos todos? sí pero ahora mismo no lo podríamos conectar al al streaming vale vale ahí tenemos la Alexa la he bajado 200 ISO para que tengamos un nivel de iluminación espera bajo un poco más 160 tengamos un nivel de iluminación un poquito más interesante está todo abierto a diafragma que en el caso del 100 milímetros es un 2.3 vale y ahora cojo el dedo light que está aquí justo detrás y lo vamos a poner a toda potencia directamente y ahí podéis ver el mundo flare ¿lo veis? como directamente hace un flare preguntan ¿el boqué de los anamórficos es tuneable como en los esféricos? yo no he visto tunear los esféricos aparte de los sí poner diafragmas delante de cámara poner diafragmas delante se podría hacer sí vale desde México dicen ¿a qué se refieren con el término respirar? pues básicamente inspirar y expulsar no pero con el tema de las ópticas en inglés le llaman breathing y sería el efecto que hace el efecto zoom que hace cuando enfocamos no sé cómo le llamáis en México breathing también en inglés bueno sí porque vosotros siempre le llamáis sois bastante fieles al inglés ¿este vídeo va a estar disponible en YouTube? o sea que va a quedar registrado sí en una hora bueno actualmente las mejores ópticas son las ingenier los zooms probablemente pero fijas no fabrica así que es cierto que hay que trabajar con el diafragma abierto al máximo bueno es lo que le da el rollo así más anamórfico es lo que te contestas a ti mismo Josep cuando dices o sencillamente potencia las aberraciones y es una cuestión de look exactamente eso ¿vale? las ópticas abiertas a tope exageran muchísimo sus problemas y en el caso de las anamórficas que lo que nos encanta es que tengan ese look súper radical pues sí ¿podría repetir el tema del flare set? es para exagerar los flares y las líneas azules el flare set es lo que ha hecho es lo que ha hecho Zeiss para que podamos tener los flares que no dan porque han hecho las ópticas demasiado perfectas entonces hay un en la web tienen un vídeo bastante chulo unas lentes se montan delante de hecho no es algo que se pueda hacer en el rodaje es algo que os tenemos que montar aquí en la empresa de alquiler cuando salgáis es decir hacéis pruebas de cámara maquillaje, vestuario, exteriores tal 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 y decidís que os gusta más hay el flare set frontal el flare set trasero que dan efectos totalmente distintos puedes montar uno otro o los dos ¿vale? y como os he dicho antes Arri sacó el flare set y ahora Cook para exagerar aún más la suya se ha sacado el funky set respiración es el zoom exacto el respiración es el zoom que hace los objetivos al cambiar de distancia de enfoque exacto entonces antes estabais preguntando por cómo emular los anamórficos el flare vamos a conectar un momento la 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 epic la epic lleva un una óptica esférica ¿vale? eso es eso es la Alexa y vamos a ponerle flare a saco esta es la epic ¿vale? ahí podéis ver el flare que tiene la cámara y existe un truco que lo habréis leído todos en en youtube y en en tutoriales así voy a bajar también la ISO de esta cámara un poquito para que no bueno, tengo que subir la obturación para que tenga un poquito más de look así bonito vale vale hay un truco que existe que es hacer directamente esto no sé si lo habéis visto alguna vez os acabo de generar la típica raya anamórfica ¿vale? si pinchamos ahora la cámara de de Teresa ¿la de Teresa? sí y lo de pescar directamente ¿vale? es un truco que se usa desde hace muchos años quien quiere la típica raya de anamórfico delante de la cámara por otra vez la epic hola, si nos vas a arruinar porque eso no lo podemos alquilar alquilamos más cara las ópticas anamórficas pero fijaos que realmente a la que te sales ¿ves? hace un efecto extraño con lo cual lo ideal es colocar la recta y a ponerle cinta americana o lo que sea fijaos que además hace un reflejo en las ópticas que se puede pegar más el hilo se consigue un efecto más detallado etcétera ¿vale? pero esto no sería un bokeh de anamórfico simplemente sería para emular pues el rayote horizontal ¿vale? se puede usar de esto de pescado esto es ¿cómo se llama? hilo de pescar este es de color rojo pues se puede usar de color azul se puede usar de otros colores y con eso conseguiríais pues unos bokehs de colores extraños este es un poco rosa cuerdas de guitarra también se pueden usar exacto y la otra es lo que decíais en un comentario o sea recortar un diafragma con forma volada y pegarlo delante de la cámara directamente ¿vale? con lo cual sería otra opción de hacer esa prueba ¿alguna montura para móvil para anamórfico? existen anamórficos para móvil ¿eh? existen si buscáis anamórfic iPhone os salen un montón los anamórficos para seller se llaman rockinon hay más no solo seller magic Paul habló ayer de exageración del lens of flare como en Star Trek pero pero de personalidad y al igual que todo es bien chulo usando la medida sí evidentemente Star Trek es un caso extremo y Abraham ayer colgué este vídeo en el que pedía disculpas por los flares que usó en en Star Trek que se le fueron de las manos un poquito ¿recortar qué? recortar es una opción ¿podemos ver el flare anamórfico? pues sí os lo vuelvo a poner va vamos a poner vamos a intentar lanzarlo desde ahí a ver si da vamos a ver tenemos que pinchar a Alexa y ahí vamos ahí tenéis un flare vamos a acercarnos más que igual el efecto es un poquito bonito te tendríamos que haber maquillado de aquí a la fama encima que nos viene a ayudar echar un cambio directamente ahí viene el flare ¿vale? veis que tiene una forma un poco ovalada tampoco exagerado y la verdad es que es da un look bastante orgánico sin ser la locura de las flares azules con las rayas etcétera es bastante más ligero que los típicos anamórficos pues de de Panavision etcétera no sé si tenéis más preguntas o no sé si quedaban algunas así importantes de responder dijiste cuerda de pescar pero también diste otra opción recortar un diafragma o sea coges una cartulina negra la haces una forma ovalada y la pones delante y usarlo como diafragma esto es más viejo si buscáis lo que hacen la gente de Lens Babies veréis que hay opciones que además las venden hechas ya para hacer eso ¿puedes ver algo con la Canon C100? no ahora mismo montarán la móvil no tenemos nada no porque la Canon C300 que tenemos montada está con montura IF no es montura PL y no sé si nos queda alguna pregunta ¿cuáles son las imperfecciones que generan los lens flare los lens los flare sets los flare sets ayer hace unos días colgué un vídeo de 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 que lo explicaba en general hacen como unas bolas de 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 reflejos internos añaden cristales me ha encantado gracias Paul Sergi y compañía pues lo podemos dejar aquí si no tenéis más dudas y y preguntas pues nada esperemos que os haya sido de utilidad y que haremos algún otro directo más la próxima vez intentaremos reiniciar la máquina antes de hora porque realmente ha sido lo que ha impedido que empezáramos en hora y cualquier duda pues ya sabéis dónde estamos nosotros en directordefotografía.com y nosotros en ovide.com o aquí si no queréis venir a ver en persona y no ser tan virtuales y muchísimas gracias por todo nos despedimos si no hay nada más muchas gracias y hasta pronto vale chao chau chau